¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad yo creo que este regreso para Blasto Xtreme y para lo que es Luchayú Rupén le viene a dar un gran esfuerzo y pues a ti felicitarte por esa máscara que obtuviste allá en Veracruz, te vi la lucha que diste, por ahí nos mandamos un mensaje Te felicitaré por hacer esa máscara, sé que es una máscara muy fortale y pues aquí está Toluca, creo que Toluca es tu segunda casa vas a destacar y vas a despegar, vas a despertar, vas a tener grandes éxitos porque aquí hay de donde puedas tomar para tomar esa punta de lanza Pues yo diría que segunda casa nunca, no me creía, sinceramente estoy honesto, es mi primera casa, es mi primera casa, es donde yo me creí, yo me creí yo soy aquí, yo soy Toluca, yo soy Luchayú, yo soy Luchayú, y sí, dirían por ahí, hay que irse a los lados para irles a ver uno más o menos y yo creo que ese año y meses que estuvieron ahí yo creo que valieron la pena, y aquí estoy para, no es que para Luchayú, para mi Crión, para mi Crión y Gabrión para quien se, aquí estoy, les puedo denunciar tanto la burguesa, como como la técnica, por mi no hay tu vida Pues, Rata, creo que, pues me toca darte la bienvenida oficialmente, aquí a Luchayú, Luchayú, de Mato Nunca, de nuevo y pues que este, esta nueva temporada, este regreso, venga con grandes cosas por aquí, porque sabemos de tu calidad, sabemos de tu humildad, más que nada que eso es porque, dicen por ahí que el público hace mucho, pero también la burguesa, tiene que hacer mucho Exactamente, exactamente, eso es lo más yo creo, hay muchas personas honradas, no es por hablar, hay muchos compañeros, hay algo que ya, se creen estrellas ya, ya está ahí pero yo siempre, mira, con las pinzas en la tierra, con la mirada viva, porque la gente es el que te hace la gente te destruye, la gente te hace Bueno, muchas gracias, Rata, felicitaciones Gracias Gracias Gracias